La Academia Sueca dio el premio Nobel a Kant Understand por su libro ¿Qué rayos quiso decir el filósofo? El libro analiza cómo a lo largo de la historia muchos filósofos han escrito en un lenguaje muy oscuro al que no se le entiende absolutamente nada sobre irrelevancias y sin embargo han logrado persuadir exitosamente a su audiencia de que las sanatas que dicen son grandes ideas. El mérito de Kant Understand es el de analizar algunas de estas frases enigmáticas de la historia de la filosofía. Por ejemplo, Kant Understand analiza la frase de Martin Heidegger La nada nadea y cuestiona que un cuantificador como nada pueda ser utilizado como un sujeto que realiza acciones. Nadear, Heidegger habla de nadear. También desmenuza la siguiente frase de Hegel, atención. Si el ser y la nada tuvieran una cierta determinación serían un cierto ser y una cierta nada no el puro ser o la pura nada que todavía son acá. Hay otra frase de Jacques Derrida, un filósofo francés, que dice Comenzaré, es otra manera de decir que haré todo lo que pueda para reducir el deslizamiento. Kant Understand fue el primero que pudo descifrar la frase enigmática del sofista Gorgias que dijo, nada existe y si algo existe no podemos conocerlo y si podemos conocerlo es imposible comunicarlo. Y la idea extraordinaria que propusieron los filósofos solipsistas que el mundo es una emanación de nuestra mente como si se tratara de una fantasía sexual. Algunos filósofos se han convencido a sí mismos de que no existen y peor, han convencido a otros de que no existen. Bert Christensen imaginó una etiqueta de un producto comercial escrita por un filósofo solipsista. El consumidor debería saber que él podría ser la única entidad en el universo y que por tanto, si el producto tiene algún defecto, la culpa es suya. El argumento ontológico de San Anselmo que Descartes repite es pura sanata. Es así, Dios debe existir porque yo puedo pensar en un ser dotado de todas las perfecciones entre ellas, la existencia. Confunde existencia en el pensamiento con existencia en la realidad. Como si pensar en Brad Pitt fuera lo mismo que estar en la cama con Brad Pitt. O como si pensar en ganar un millón de dólares fuera lo mismo que ganar un millón de dólares. Kant understand juzgó que todos estos conceptos dejan al lector confundido, perplejo. Es decir, con lo que algunos juzgan, un profundo espíritu filosófico. Muchos filósofos no quieren hablar en un lenguaje vulgar. Quieren diferenciarse del resto del vulgo. El tema es que después los demás aprenden ese lenguaje y entonces tienen que diferenciarse nuevamente y crear un nuevo vocabulario. El problema se profundiza cuando el filósofo se contradice a sí mismo a lo largo de su vida. Porque cuando logramos comprender al primer Wittgenstein o al primer Husserl o al primer Derrida, después resulta que se contradijeron en los últimos libros y entonces los discípulos se pelean para ver cuál es la interpretación correcta. Como señaló Voltaire, cuando el que habla no sabe lo que dice y el que escucha no entiende nada, podemos decir, eso es metafísica. Borges la consideró un capítulo de la literatura fantástica y Siorán dijo que era como una religión pero más estúpida. La semana pasada un amigo fue a oír a un filósofo y cuando salió me llamó desesperado y me dice ¿Será bueno? Porque yo logré entender absolutamente todo lo que dijo. Apenas terminé la facultad yo estaba muy influida por los filósofos oscuros. Un día sonó el teléfono de casa y escucho ¿Quién sos? No lo sé, hace rato que me lo pregunto, respondí. ¿Y vos quién sos? le pregunté. Mi interlocutor colgó Hay gente muy valiente para hacer preguntas pero muy cobarde para responderlas. ¿Por qué diablos los filósofos son tan oscuros? ¿Será porque nadie puede refutarlos y no se entiende? ¿Será porque le dieron a otros escribir así de manera tan absolutamente abstrusa? ¿Porque escriben como una mala traducción del alemán? ¿O será porque quieren ser snobs? ¿O será porque son como una irisemame que quiere encontrar un problema para cada solución? Otro problema es que muchos filósofos buscando la verdad se olvidan de la relevancia investigan temas totalmente triviales o fragmentan sus tópicos tanto que parecen drogas homeopáticas solo agua y ningún elemento significativo pretenden saber más y más sobre menos y menos y un día sabrán todo sobre nada Al filósofo Peter Bogosian le pasa lo mismo que a mí va a muchos congresos y pese a haber estudiado a conciencia la carrera muchas veces no entienden Muchos son terriblemente aburridos desmenuzan un pequeño pasaje que no tiene la menor relevancia porque si no hicieran eso no les darían becas Otro problema es el principio de autoridad La filosofía nació por oposición al principio de autoridad La tarea de la filosofía es reconocer que algo es verdadero por evidencia y razón y no porque lo dice una persona importante o con poder Sin embargo muchas ideas filosóficas terminan legitimándose por el filósofo de prestigio que las dice Aristóteles era un gran filósofo pero pensaba que las mujeres tienen menos dientes que los varones Bertrand Russell dice que dado que se casó dos veces no le debe haber abierto nunca la boca a una de sus mujeres para ver cuántos dientes tenía Hoy no toda pero la mayor parte de la filosofía académica es llevada a cabo por viudas y viudos que dedican su vida entera a la memoria de un difunto filósofo Gran cantidad de proyectos de investigación llevan por título La idea tal en el filósofo X Y siempre la idea tal es una cosa chiquitita, chiquitita y muy relevante en general No pueden pensar por sí mismos Es como si siempre estuvieran montados a caballo de las ideas de otros filósofos A propósito, esta idea es de otro filósofo, Schopenhauer Así es como muchas veces, no siempre La filosofía se convierte en un culto fetichista a la personalidad La filosofía es un diálogo entre generaciones No importa quién dijo qué sino cuáles son las ideas valiosas que nos permiten transformarnos a nosotros mismos y transformar el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!